El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ha definido quién estará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ahora están a la espera de las reuniones de coordinación en materia de seguridad que desde su perspectiva necesitan ser mejoradas. Nos damos cuenta a través de los medios de lo que está sucediendo y no es lo mejor lo que está sucediendo. En lo general, el alcalde Gastelum Buen Rostro resalta la necesidad de dejar de realizar las prácticas que en lugar de controlar la situación, la han desequilibrado. Pues más que nada, para continuar lo que se está haciendo bien, continuarlo. Lo que no pudiera estarse haciendo bien, opinarlo, comentarlo, pero al final de cuentas, pues la seguridad descansa en la Fuerza Policiaca de Tijuana. Contamos con un gran apoyo por parte del Ejército, hay que admitirlo. El encargado de despacho, Marco Antonio Sotomayor, resaltó que tendrán mejor relación con la Secretaría Estatal y también desarrollarán mayor patrullaje y buscarán disminuir los tiempos de respuesta en los incidentes. La estrategia del señor alcalde es tener un binomio en donde las fortalezas de cada uno hagan que las cosas funcionen. Por ejemplo, ya lo vimos, tenemos un director de policía que tiene una gran experiencia operativa, ha sido director de dos instituciones municipales, ha participado también en policías estatales y un servidor va a encargarse de la parte estratégica, de la parte de la transformación de la corporación. El mando directo de la policía, pues obviamente lo tendrá directamente el director, coordinado con un servidor, vamos a evaluar la política, vamos a trabajar en temas preventivos. Yo creo que esta final es lo que requiere la Secretaría. La Secretaría no requiere dos directores operativos, requiere un director y requiere un secretario que sea el estratégico. Este jueves fue presentado Luis Felipe Chan, quien estaría al frente de la Dirección de Policía y Tránsito. En Tijuana, Parau TV, Unirradio informa Esteban Merlo.